Soy Ronald Yanuar, estoy en sexto curso y me gusta cantar. Estoy feliz de estar aquí en esta temporada de Pequeños Grandes Talentos. Vengo de la ciudad de Santo Domingo, Los Alcarritos. ¡Aplauso! Yo piso el dolor, acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así y hasta llegué para un rato de tu compasión. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que perderá. Es parte de un propósito y todo bien salverá. Siempre has estado aquí en mí y tu palabra no has fallado. Nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Descansa mi confianza sobre ti. Mucho mejor lo que perderá. Es parte de un propósito y todo bien salverá. Si siempre has estado aquí en mí y tu palabra no has fallado. Nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Gracias por ser mi confianza sobre ti. Gracias por ser. chloride y todo bien salverá. vamos con su padre o padre bueno que le parecía la participación de su hijo que yo vi que usted estaba muy emocionado que está grabando estaba bueno estamos muy muy emocionados de estar aquí ya que es un sueño para él estar con iván siempre veía querer y te admira mucho él y admira mucho a iván este trabajo que usted está haciendo viene de parte de dios amén sin dudas y en dos y ronald fue dedicado desde el vientre de su madre para alabar y glorificar el nombre de amén amén frank qué difícil cuando yo vi la canción que él escogió y en el tono que él escogió a su edad obviamente con el peligro ya de los cambios de tono de la adolescencia igual pero me he quedado más que sorprendido me quedaba muy satisfecho de la forma que lo ha hecho afinadito colocando tu voz colocando tu estilo interpretando la canción como tenía que hacerlo y sobre todo con lo que acaba de decir tu papá tú sabes a dónde lo estás dirigiendo aseguró terreno muy seguro bueno vámonos quisiera escuchar la opinión de todo por el tiempo se nos pone complicado vamos al puntaje 5 10 14 19 24 28 y la banda reservada extraordinario puntaje con la banda la banda puede cambiar muchos muchos escenarios ven ven acá adriana ven y quieren hagamos un poquito de esto este niño tiene no te me vayas tienes una voz extraordinaria ven aquí háganme un poquito un poquito míralo acá vamos un poquito de esto señores histórico esto vamos a ver maestro histórico para siempre pero no pero el maestro quiere decir algo y la canta lily guzman esta canción él está haciendo un tono más alto la misma intérprete y que las niñas que vienen aquí a cantar el varón buen punto bueno ustedes tienen ahí la oportunidad del puntaje no